Hermano, qué felicidad de estar en Tacna otra vez después de tiempo. Hace como un año, creo, año y medio que no vinimos, ¿no? ¿Más? ¿Más? ¿Desde antes de pandemia? ¿Antes de pandemia? No, después de pandemia. Después de pandemia hemos venido. Claro. Sí, sí. No, sí hemos venido, sí hemos venido. Yo me acuerdo que la última vez que vinimos, el alcalde vino y casamos a alguien, ¿me acuerdo? Sí. Pero después no me acuerdo nada más. Sí, ¿no? Vino el alcalde, ¿no? Vino el alcalde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que lo odiaban todos. Bueno, ¿qué alcalde no lo odian? ¿De qué quieres hablar, Hermano? ¿Tienes algo concreto que quieras hablar? Yo, de verdad, hoy día he venido limpio, puro. ¿No tienes nada de qué hablar? No tengo nada. Entonces busquémoslo. Ok. Esto normalmente demora media hora. Las putas que ofrecen trato de pareja. Ajá, estoy contigo. ¿Realmente es un trato de pareja? La pregunta es, ¿qué significa para ella un trato de pareja? Para mí un trato de pareja... No, para ti no, para la puta. Pero a eso voy, pues. Porque si la puta de repente a su pareja lo trata mal. No, es que eso... Cuando yo leo servicio, contrato de pareja, yo espero que me digan, este... Mañana hay que pagar la luz. Este... Llegar a mi turno, señorita, ¿qué tal cómo estás? Wendy, Wendy, ¿qué tal cómo estás, Wendy? Sí, a las ocho y cuarto me tocaba, así, ocho y veinte ya son, ya. Sí. ¿Esas son horas de llegar? O sea, que la puta te joda, ¿me entiendes? O tú le pagues y te digas, ya, vamos a conmigo con mi mamá. Ya. Ese es trato de pareja. Claro, vamos a conmigo con mi mamá. O que te cele porque estabas viendo a otra posible puta. Claro. No, que entres y dices, ah, te vi mirándola. No, Wendy, es que yo estaba tanteando a ver... Te la has cachado, ¿no? Te la has cachado, ¿no? No, no. Anda, cáchatela, pues. Cáchatela, pues. No, no. Si tanto te gusta, cáchatela, pues. No, Wendy, yo elegido... Si tanto te gusta, cáchate esa puta, pues. Wendy, yo la vi, pero te voy a... Te gustan las putas a ti, ¿no? Eso es lo que pasa, te gustan las putas. Wendy, pero... No, 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 te vas y te la cachas ahora mismo, pues. Wendy, pero tú eres puta. Te vas y te... Terminó su turno, señor. Muchas gracias. Cuídese. Ese es trato de pareja. Eso es trato de pareja. Nada que... No. Porque cuando te dicen trato de pareja... Porque a mí me han contado que eso. ¿Ya? Ahora todos tienen que tener sexo con putas. ¿No? Es como que te tratan muy sensual, así, ¿no? Y muy pocas parejas tratan realmente a su pareja así. ¿No? Como, ah, qué rico. Sí, es muy poco la pareja. Cáchame. Cáchame. Ven, gordito, ven. Es tu primera vez, ¿no, gordito? Ven. Señorita, yo he pedido otra... Ya me dijeron tus amigos, ya. Ven, ven, ven. No, señorita, yo he pedido... No, señorita, no, señorita. No, señorita, no. No tengas miedo, ven, toca a ver. No, señorita, me has pedido el señor. No, señorita, no, señorita. Amigo Te chupé tu dedo Luego de pasarlo Por mi concha No, ya Nuestro nivel de comedia Tiene buena concha Buena concha Yo soy papita Papita, papita Papita, papita Papita, papita Papita, soy yo Limpia Depilada, yo Depilada Hablemos de otra cosa ¿De qué quieres hablar? No sé Pelé Pelé ¿Qué tiene Pelé? ¿Ya se murió? No, ¿no? Creo que no todavía No, no, no ¿Se murió todavía? No, no me enteré No me enteré ¿Qué? No me enteré Que murió ¿Te va a dar pena Que muera Pelé? No, no lo quiero nada En lo absoluto, ¿no? No, no lo quiero nada No, pero es una baja Para el fútbol Desde hace rato O sea, está bien, ¿no? ¿Quién crees Que gane el mundial? ¿Quiero? ¿Quieres? Argentina Por Messi Creo que va a ganar Una cosa es lo que tú quieres ¿No? Y otra cosa es lo que tú crees Creo que va a ganar Francia ¿Crees que va a ganar Francia? Sí Ok A ti te llega el pincho, claramente No me interesa Solamente quería Quería saberlo, ¿no? Porque la gente pregunta mucho Y no sé qué responder ¿Qué deporte no te interesa? ¿Qué deporte no me interesa? O sea, que de verdad tú lo ves ¿Que de verdad lo veo y digo ¿Eso no es deporte? Sí ¿De verdad? Sí ¿Quieres que lo diga Y armar la polémica? Por favor Ajedrez ¿De verdad no te gusta? Si alguien juega aquí ajedrez Y se hace llamar deportista ¿Tiene todo mi desprecio? Todo mi desprecio, de verdad Es un buen deporte Está bien, para ti ¿Qué? Para ti Ya, por ejemplo, claro Los videojuegos también son deporte Considerado deporte ahora Los videojuegos Eso es más deporte que un ajedrezista Eso es mucho más deporte Pero ahora, tú me has peado mi opinión Yo no estoy diciendo Que todos los ajedrezistas del mundo Deben morir Que están perdiendo su tiempo Que no son inteligentes Ni nada por el estilo Tú me has dicho para mí Claro Para mí Es como que tú me preguntes ¿Quién de Argentina no juega ni mierda? Y yo te digo, por ejemplo Di María Ese hombre es un cojo de mierda No juega ni pincho Eso no va a cambiar en nada La carrera de Di María No No estoy atacando a su familia No estoy diciendo nada malo Estoy diciendo lo que para mí Dicho esto Para mí El ajedrez Es cualquier huevada Menos un deporte Y si quieres salir mañana De la asociación de ajedrecista del país A joder por lo que yo he dicho Todos juntos y sus caballos Se pueden ir bien a la mierda Jaque mate Porque es lo que yo pienso Es lo que tú piensas Lo que yo quiero Ya está Ahora Te regreso la pregunta Para ti ¿Qué deporte No es deporte? ¿Qué deporte No es deporte? Para ti Con huevos El parkour El parkour Me parece que O sea Claro Si tú vas de un lugar a otro Y lo pones difícil No eres chévere Eres imbécil Claro O sea Porque claro O sea Mira Alguien que hace parkour O sea Si yo por ejemplo Estoy aquí Ajá Y quiero ir allá Hago esto Tú vas Podría medir el tiempo Y ese sería un deporte Y llegué Llegaste rápido Claro Si yo practicara parkour Sería algo como Te demoraste más No fuiste efectivo Y me duele Y me duele Te ensuciaste Me ensucié Claro Entonces Eso no es deporte Estoy de acuerdo con tú O sea Entretenimiento es No sé No Pero no te juzgues No pero Mira Yo creo que tú Tienes todo el derecho De decir que el parkour No es deporte Claro Como yo tengo todo el derecho De decir que el ajedrez No es deporte Claro Como cualquier hater Tiene todo el derecho De decir que lo que hacemos No es comedia Por supuesto Es su opinión Mi opinión Su opinión Ahora Que a ti te importe Nuestra opinión Es distinto La opinión del hater Me la paso por todos los huevos Claro Yo adelanto todos mis peones Dejo libre mis huevos Y directamente ahí me viene Tu comentario Si a ti te afecta El que yo he dicho O el que tú has dicho El parkour Si la asociación de parkour Selección Master in the universe De parkour Se ofende Y arma toda una campaña Y marcha de parkour ¿No? Y afuera del teatro Arban un circuito Y están todos Tirándonos piedras Complicadamente ¿No? Ese es su problema Ese es porque Ustedes no están convencidos De lo que hacen Pero igual Mucho respeto para ellos Mucho respeto para el ajedrez Mucho respeto para el parkour Que nadie Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Por favor Por favor El señor Ricardo Mendoza ¿De qué quieres hablar Hermano? Quiero hablar sobre Que todavía Siguen parándome en la carretera Buscando esa mosca de mierda Que todavía no la encuentran Ya llevamos cuatro años Volviendo aquí a Tacna Y esa mosca sigue suelta Hermano De hecho tú estabas durmiendo Cuando pasó lo de La detención Sí La retención Sí Porque había mucha tensión Sí Con respecto a Este lugar de aduanas Creo que Cenaza se llama ¿No? Cenaza 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 Ok Ahí nos pararon Buscando frutas clandestinas Frutas clandestinas Frutas clandestinas En el bus Y no encontraron Frutas clandestinas Pero encontraron polos Porque trajimos los polos De Hablando Huevadas Sí Y empezaron ahí A hacer su quejo No ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está la factura? La factura está en Lima Yo los he hecho en Lima Allá está mi factura Yo he traído yo Estaría yendo a Estados Unidos ¿Acaso no jodas? Yo estoy llevando a Estados Unidos No jodas Tú buscas tu fruta amigo No jodas a mí con los polos Yo tengo polos sacando frutas No jodas Si mi polo tuviese un diseño de fruta Jode ¿Y eso? Te aguanto el reclamo ya De ya que eres caprichoso Tú estabas buscando Mosca, no polilla Claro Si buscara polilla Ahí sí buscara Con los polos Claro La mosca no está en los polos Claro Y empezó Y esto no Y sus facturas no Entonces se retiene No, pero tú estás buscando fruta amigo ¿Qué vas a hacer tú? No, 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 no Se retiene Estás bien huevón tú No, pero se retiene Además no tiene comprobante Amigo, eso está hecho en Lima Amigo, ¿qué comprobante voy a traer? No, tú te lo has traído de otro lado ¿Y por qué me afirmas tú a mí? ¿Tú tienes prueba que yo me lo he traído de otro lado? No, así que mira cuántos polos Mira cuántos tacneños son Yo estoy llevando para todos ¿Y todos los vas a vender? Todos los voy a vender Todos los voy a vender ¿Y este que está separado? Ese lo voy a regalar Lo voy a regalar Ah, entonces tiene usted destinado Una cierta cantidad de polos Para regalos Uno nomás amigo Ya tiene dueño Bueno, si usted no tiene facturas Señor, lamentablemente no No, no, no Lamentablemente no señor Lamentablemente usted se quedó Sin retener nada señor Usted buscó fruta No encontró fruta Muchas gracias Es más, si usted quiere retener algo Mire, yo me regreso ahorita Compro fruta, traigo Te la dejo Es más, compro fruta La abro un rato La dejo al costado de basura Que se llene de moscas Cierro Encapsulo todas las moscas Que usted está buscando Porque usted está como Mira, las moscas No se buscan aquí señor Las moscas se buscan en la ciudad Donde hay basura Ahí está la mosca señor Sí Usted está en el desierto En el medio de la nada señor Buscando mosca ¿Qué mosca va a haber acá? ¿Usted cree que la mosca es con juda? Es lo que yo digo Ok Entonces nos paran en la carretera Y empezó pe con los quecos ¿No? Y cómo hacemos con los polos Que no sé qué Y nosotros tenemos un empleado Que es bastante ¿Cómo se puede llamar? Bastante alterado Agresivo Agresivo ¿No? Y vino mi hijo Oh, hace rato ta que te hice Pe que quiere su polo Pe ese huevón también Viene así ha chorado Lalo No te metas Tú tranquilo Es que se quiere ¿Qué quiere su polo? Está haciendo todavía queco Pe así es ese huevón Pe así es ¿Qué quiere su polo? Pide pe concha a tu madre Pero ese huevón es así Pide pe concha a tu madre Vete para allá Lalo Es que así son Estos concha a su madre Estos están buscando moscas Estos son los moscas Pe concha a tu madre No Lalo Estos están que buscan moscas ¿Sabes por qué? Porque se pasan de moscas Están que nos mosquean Hace rato Están que me mosquea Que me mosquea ¿Qué quiere el polo? Puta madre Lalo Ya estoy arreglando Yo ya Tú no estás arreglando nada Pe jefe No si le he ganado Con argumento yo No nada Este concha a su madre Es mosca y mierda Mira nomás Está así Está así Está así Escupe en la mano Ya cálmate Ya Ya salpincho Ya va Esa autoridad Quieras o no quiere Esa autoridad Ese señor Nos cuida a todos Nosotros de las moscas Su labor es bastante importante Esto es que vaya a mi casa Pe puta madre Era un culo de mosca En mi casa El lugar de estar buscando Aquí como cojo Que vaya a mi casa Es una huevada Es que así no funciona Pe huevón Nada mierda No puedo dejar nada Ahí vos Me dejo mi pan con mantequilla Puta huevón Parece panetón Porque tiene pasa después Escúchame Para arreglar Todo esto Lalo ¿Por qué no te vas Allá a un costadito Y cagas Cagas Para ver si hay Alguna mosquita Por acá La chapamos Y la damos al señor Para que no joda ¿Qué? Puta Y pide Pe su polo Pidió su polo Pidió su polo Y hubieras cambiado Por una fruta Pe Es ¿Tú quieres polo? Dame una fruta Somos cuatro Me dijo Ah Eres cuatro Te doy un XXL Lo divide También vienes aquí A huevear acá la gente Y pidió su polo Pecao Entonces Aquí el secreto Para volver a atacar Mi hermano Es venir con un culo De moscas Si venimos con moscas Nos evitamos ese problema Está bien hermano Esa es la mafia Hermano La que mencionamos Aquella mes Los malditos de Moscú Los malditos de Moscú Son los que Los que nos quieren cagar Vas a ver la magia De Hablando Huevadas Ok Vas a detectarla En este momento Hace como tres minutos Más o menos Nos avisaron Que se detuvo la grabación Un ratito Y que luego retomó Entonces ustedes Háganse los huevones No más Tú no te diste cuenta Peón Tú estabas durmiendo ¿De qué? Nos pararon Peón Eso huevones De las aduanas Lo de las moscas ¿Otra vez? Sí ¿Cómo se llaman esos? Cenaza ¿No? Cenaza Cenaza ¿No? Nos pararon Lo de la cenaza ¿Pero por qué huevón? ¿Estabas llevando fruta? No yo no tenía De pinche fruta Eso huevones busca fruta Yo tenía mis polos Puta abrió y dijo Ay estos polos No que la factura La factura está en Lima señor Yo compré en Lima ¿Qué chucha he traído yo señor? No que la factura No que factura No juega Tú buscas moscas amigo No juega No me juega a mí con mi polo Tú buscas tu mosca ¿Qué chucha hace buscando Moca acá en el desierto? La moca está en la ciudad En la basura No vengas acá a joder Listo Ya está Lo empatamos Esto lo pongo acá Ya está Se salvó Se salvó Para eso los tenemos Vete Nos avista Se quedaron con su polo Se quedaron con su polito Ya espero que la próxima vez Nos juegamos Este es el lugar mítico Del programa de las moscas Este es el lugar mítico Del programa de las moscas Que nunca nadie verá Nunca nadie Porque no existen archivos Lo borramos Lo borramos Hablamos sobre muchas Sobre las moscas Hablemos sobre otro insecto Entonces ¿Quieres hablar sobre insectos? O sobre animales ¿Qué insecto es de acá? Insecto típico de acá De Tacna ¿Tienen un insecto de Tacna? ¿Tienen? Mira, ni ustedes saben Qué vergüenza ¿Qué es típico de Tacna? Un animal Algo típico El picante Pero el picante No lo crías Pues no seas cojuda Es que Sí, este es picante ¿Cómo está? Picante, picante Ven Picantito, picantito Ven picante, ven picante Picantito, ven, ven, ven Mi amor, ven, ven Picar, picar ¡Picante! Bueno, en vista Que no nos dieron Ni insectos Ni animales Busquémoslo Ok El cui Cordero El cordero El cordero Aquí es importante Porque aquí está La famosa Hamburguesa de cordero Que es más grasosa Que la zamputa Qué bestia De verdad Comer una hamburguesa De cordero Esa huevada La debes comer Pero en Alaska Porque la grasa Te cure el cuerpo Una vez nomás Comí Yo como hamburguesa Tú sabes que yo Como mierda hamburguesa Muchas hamburguesas Ya, pues Yo probé La hamburguesa de cordero ¿Y qué tal? Me comí media hamburguesa Yo sentí como Los triglicéridos Es rica Pero puta Es muy grasosa Me dijeron ¿Quieres ponerle Bayonesa? No, por favor Quítale grasa A dar una liposucción A ese cordero A ese cordero El sabor es intenso Es fuerte Acá comen hamburguesa De cordero También hay un señor En la plaza Que prepara hamburguesa Normal ¿El del dedo? No, no, no Este es en hilo Acá en Tacna Hay un señor En la plaza Que prepara 160 hamburguesas Por minuto ¿Qué? Y el huevón Es un hijo de perra En la plaza En una esquina Agarra y puta Hace todas las hamburguesas Al mismo tiempo Yo lo he visto A hacer 40 hamburguesas Por minuto No, pues ya La 37 está cruda No seas malo No, de 40 De 2 te vas a huevear Hay 2 Que no vas a poder freír bien El huevón Y se sabe de memoria Las cremas Tú le dices Crema Mayonesa, quechua Tartara Aceituna Ok Mayonesa, quechua Tartara, aceituna Pá 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 Está Del arco A dos cuadras No Es acá Yo he comido Acá En hilo es otro Señor En hilo es uno Que no tiene dedos él es de hilo pero trabaja acá a ver no te estoy diciendo acá hay uno y en hilo hay otro Ricardo un ratito un ratito estás peleando a ver mira tú sabes que yo voy contigo hasta el final hermano es que hermano mira no tú a mí tú a mí me dices el chino no cállese tú tú a mí me dices ok Jorge yo te juro que a las 3 de la mañana he visto paisajes hermosos yo te creo yo voy contigo yo estoy contigo siempre tú vienes me dices aquí pum la hamburguesa es grasosa que la zamputa pum yo voy contigo claro pero escucho a mil tacneños que viven acá que están escuchando a alguien que le dice ustedes en la plaza ¿no? y está a dos cuadras tienen un señor que prepara 40 hamburguesas lo cual sería muy notorio para cualquier tacneño y fácil de recordar está ahí y escucho a las mil personas diciéndote no no tenemos eso Ricardo ustedes tienen yo he comido acá no Ricardo no es acá Ricardo y te estás peleando con mil personas y tú le vas a creer si ni siquiera saben cuál es su insecto típico tú siempre tienes la razón ¿te das cuenta? yo soy un estudioso saliendo acá vamos a comer a las hamburguesas mañana no abre de noche no abre de noche abre la tarde cinco de la tarde es que yo he comido tú te sabes el horario ya es que yo he comido y que ya tú me estás haciendo dudar hermano yo he comido acá en Nilo también le hemos comido donde el señor que no tiene un dedo en Nilo hay un señor que no tiene un dedo que parece que hizo una salchipapa con dedo se le voló uno sí 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 en Nilo pero ese es otro señor de puta madre ahora igual yo en la mañana yo en la mañana fui al parque de diversiones más grande del Perú que está acá a dos cuadras no más más o menos ¿cómo se llama? este ¿cómo se llama? Tacna Park no yo he ido a Tacna Park ¿pero cómo se llama ese? Pisa no yo no he ido a eso yo he ido a Tacna Park ¿cómo se iba a Tacna Park? Tacna Park que tiene una montaña rusa de casi un kilómetro de largo y la entrada está 8 so ya 8 so esa tienda está a las 5 nomás no abre porque ahí abre el señor de las hamburguesas después abre el señor ¿alguien ha ido a Tacna Park? no yo he ido ¿qué van a saber? yo he yo te creo a ti hermano saben ni mierda ustedes tienen uno de los parques de diversiones más grandes de Latinoamérica ahora Fisa Fisa ¿no? Fisa que tiene su eslogan que dice como 26 años 30 y tantos años entreteniendo el Perú claro pero son los juegos también tienen la misma cantidad de años claro oxidándose en el Perú hay una chea que cae teniendo orgasmo parece ¿cuál es el orgasmo más fuerte que has escuchado en tu vida? pero el más fuerte yo recuerdo uno el más fuerte o sea porque hay chicas que tienen orgasmo si no no hacen bulla hacen pero escúchame estamos o hacen pero hay chicas que hacen orgasmo fuertes o sea como que gritan ¿no estábamos hablando de hamburguesas? yo me he perdido algo hermano escúchame sí es que estamos mira de hamburguesas sí ya yo la cagué de repente me fui a la montaña rusa y todo eso sí claro pero no sé en qué momento estamos hablando del orgasmo y todas esas huevadas hermano no estábamos hablando de eso olvídate de eso ¿no quieres hablar de eso? no ok pero no te acuerdas tampoco ¿quieres que busque mis memorias? busquen tus memorias voy a quitar mis recuerdos de Tacna Park con la montaña rusa un kilómetro que es increíble en agua terminas todo empapado terminas el orgasmo más fuerte que escuché ya me acordé a ver mi vecina ah no no lo provocaste tú no mi vecina tú me has dicho el más fuerte está bien mi vecina yo vivía en una quinta ¿cuándo ya en Surquillo? que mi vecina me ve ¿te ve? yo sé que me ve ¿y se toca también cuando te ve? esa ona es como jugar contra vamos vamos carajo puerta chola puerta chola está tecleando ahí un tiempo tuvo un enamorado pingón no lo sé no lo vi no lo vi ok y durante dos semanas más o menos hasta que hubo una reunión en la vecindad ajá para hablar sobre los gemidos una intervención una intervención durante dos semanas más o menos escuché los orgasmos más fuertes de mi puta vida que se debe haber escuchado en dos cuadras a la redonda pero con palabras o gritos simplemente no gritos eran alaridos era como un gato en la madrugada que tú dices ¿es gato o es bebé? ya en este decía ¿es gato o es bebé o se la están cachando a la tía? esa era la misma duda era así pero escandaloso que luego hicieron una reunión todos los vecinos de todos los chalets así bueno estamos acá reunidos pues no por la bulla que provoca la señora aquí presente ¿quién será? usted señora no se haga la cujuda por favor ¿ya? y no me venga a alzar la voz porque usted cuando alza la voz es insoportable ¿pero cómo es posible? no, no me vengas acá a pegarte la cucufata mamita que cucú cucú culiada bien culiada estás los que estén a favor de que la señora deje de estar tirando por favor levanten la mano ¿de verdad? no me jodas te lo juro ya era incómodo era muy incómodo muy incómodo y nosotros con mis amigos nos parábamos en su puerta a escucharnos ¿se tocaban también un poco? no pero tocábamos la puerta ¿tocaban la puerta? y nos íbamos corriendo y le cagamos su polvo ¿quién toca? no 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 es que ya no deja hablar mira tú puedes imaginar me ha provocado un picante a la Tacne era de Tacne era de Tacne era de Tacne así gritan acá ¿no? uy acá gritan así uy acá gritan pero uff grito heroico grito de guerra grito de guerra ¿en qué estábamos hermano? no sé estábamos en el tío de las hamburguesas dice que abre hasta las 5 ¿no? dice que todos han comido dice bueno me gustaría probar hermano te voy a llevar mañana te voy a llevar mañana yo sí sé dónde te voy a llevar mañana tú sí sabes yo sí sé ellos no ellos no saben estos huevones no viven acá no viven acá no son cualquier huevaja estos coches no salen de su casa lo peor es que si de verdad existiera el señor te voy a llevar mañana y mañana tenemos otro show más y vas a contar cómo hemos hemos ido a comer hamburguesas bueno la gente del youtube que está viendo esto si no ven las pruebas al final de este video del señor y vamos a hacer el recorrido dos cuadras antes del arco vamos a decirle señor si usted no tiene 40 hamburguesas usted es una mierda vamos a comer las hamburguesas mañana te voy a llevar los veinticinco huevones que hemos viajado le vamos a decir las cremas al mismo tiempo le vamos a decir mayonesa, leche, montazas acito, una vez o no hay y ese hijo de perra se hueve de alguna sola crema te voy a llevar mañana Voy a mandar a todos los tacneños a que le escupan al señor. Ok, yo te creo, hermano. Entonces, que estoy contigo hasta el final. Pero no llegamos a hablar de ningún animal, entonces. No, no hay animales acá, parece. Ok. ¿De qué quieres hablar, hermano? No sé, hermano. Yo estoy aquí, feliz, en Tacna. Le he pasado bien. Bueno, ayer no nos dieron buenos datos curiosos, ¿no? No nos dieron buenos datos curiosos. Ahora, yo te voy a dar un dato curioso a toda la gente de YouTube. Se acabó el contrabando aquí en Tacna. Sí, ya estamos decepcionados de Tacna. Sí. Sí, no, de verdad. Las primeras veces que vinimos, carajo, qué bonito, carajo. Todo era de otros lugares. Tú encontrabas ropa de muerto. Era bacán. Encontrábamos, puta, había que lavarle la sangre y todo, pero era bonito. Peluches de Disney originales, contrabando todo. Perfumes originales. Ahora todo es réplica. Ya te huevea. Igual que el Lima también. Puta, viene acá Tacna y pregunta. Hola, amiga, ¿cuánto está ese perfume Versace? 135, amigo. Yo digo, pero ¿y ese dejo que me han sacado los de Tacna? ¿Qué pasa con la chica de Tacna? Yo vine hace tres años y no hablaban así. ¿Qué pasa? No, se me da la orden. ¿Qué pasa con la chica de Tacna? Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Cada vez hay más galerías cerradas. Ya, no vale la pena venir ya. Ni venga. No, ya no. ¿Para qué voy a venir? ¿Para verlos a ellos? No. Yo vine a comprar contrabando, señor. No he comprado ni pincho. Estoy asado. ¿Vamos a comer pollo? Fuimos a comer pollo con ese concha de su madre. ¿Qué hijo de su puta madre? ¿Qué hijo de su puta madre? Todos los demás y las demás bien. Bien. Pero ese concha de su madre. Espeso, ¿no? Joder, perra, para tomarnos fotos con toda la pierna en la boca. Concha de mi madre. No sé si era... Tenía un uniforme distinto. Yo creo que es como que el supervisor de meseros o el gerente, no sé. O trabaja en otra pollería. O trabaja en otro lugar. Pero el concha de su madre llegó antes de comer. ¿Ya habíamos pedido? Llegó. No, miento. No habíamos pedido. Estábamos esperando como con jugos la carta. Estábamos esperando la carta. Diez minutos no había carta, concha de su madre. Había tenedores, todo, pero no había carta. Y llegó. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Una fotito puede ser? Amigo, ¿te parece si me das la carta primero? ¿Te parece? Ah, la carta. Ok, un momento, un momento. Pero la foto, pero ya estamos acá allá. Pase, tomo la foto. Fue y trajo las cartas. Trajo las cartas. Llega toda la comida. Llega otra vez el bombo. Señores, un ratito. Antes de que coman, para que se vean todos los platos llenos. ¿Una foto puede ser con todos? Estoy comiendo, amigo. No jodas. Disculpe, disculpe, disculpe. Ahí, en un ratito ya, con los platos vacíos, para que la gente diga, ¡Uy, se comieron todo! Yo entiendo, yo entiendo. Más tarde vas. Jody, jody con su foto, concha su madre. No, a mí la que me llegó el pincho fue, primero vino una mesera. Vino una mesera, sí. Y dijo, le dije, hola, ¿puedes tomarnos el pedido? Sí, claro. No, no, dijo. Verdad, ya me acordé. El pedido, es verdad, sí, sí, ese es mi trabajo, sí, ese es mi trabajo. No decía nada. Y yo le dije, bueno, ok, de repente la chica tiene un problema, ¿no? De repente, ¿no? Puede tener un problema en el habla. Claro, porque yo le dije, bueno, quiero una sacchipapa y un pedido. Y la una estaba haciendo así, así. Y yo decía, puta, este es taquígrafa, debe ser. Tiene complejo de pájaro loco. En morse, ¿no? Ray y punto, ray y punto. Y ahí le pidió él, le pidió, y éramos, pues, somos 16, creo que. 18 huevones. 20 personas. Hizo 20 pedidos. Se pasó por todas las... ¿Y usted? Se fue. Media hora esperando. Y viene otra chica. Hola, ¿qué tal? Disculpen, parato, ¿sabes su pedido? No, pero Tomía ya lo tomó. No, es que estaba muy nervioso, no apuntó a nada. Eso nos dijo la maldita. Puta, esa... Y ahí viene el otro huevón a pedir su foto, como jode. Pero igual estaba rico. No, estaba riquísimo, eso sí, estaba rico, estaba rico. Este... Algo te iba a decir de eso, algo de la mesera, de la mesera, de la mesera. Otra cosa también. Ah, chucha... Yo no sé si es la mesera nomás. Ya. O si ya así le llaman acá. Pero... Uno le pide, en la carta ahí decía, lomo saltado. Uy, chucha. La carta dice, lomo saltado. Le digo, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí. Un lomo saltado, por favor. ¿De pollo o de carne? De pollo, bien cocido, por favor. Quiere un lomo saltado de pollo. ¿Cómo es ese plato, disculpen? O sea, ¿me van a dar solamente la parte de acá del pollo? Sí. Pileteamos solamente la parte de arriba, el pollito. No, no te agarra... No, amigo, no, no, amiga, 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 yo soy el comensal, amiga. ¿Usted agarra una gallina? ¿Y la acaricia, eso no? Sí. ¿Qué le acaricia? Su lomo. De eso yo saco, pasé su plato, señor. ¿Y tienes pollo saltado? Esa es otra cosa. ¿Qué tiene el pollo saltado y qué tiene el lomo saltado de pollo? El lomo saltado de pollo tiene carne de lomo de pollo. Ok, pero es carne. Es el lomo de pollo. Ok, ok. El pollo saltado ya lleva todas las carnes, excepto la del lomo. Ok, ya, tráeme entonces un lomo saltado nomás. ¿De pollo o de carne? La chica está bien desia, vos bien desia con su huevada. Esa es mi querida pela que te vende tu limonada con sabor a Jamaica. Esa es, esa es. Y que sabe a tamarindo. Cague de risa, cague de risa, cague de risa. Otra cosa interesante es que piensan que tú y yo tomamos. Sí. Y tú y yo no bebemos. Ajá. Alcohol no bebemos. O sea, tú bebes menos que yo y yo bebo menos que todos. Yo debo tomar dos veces al año exagerando. Yo debo tomar cinco y ya. Y de las dos veces estoy tranquilo, o sea, no llego a los extremos. De las cinco tomo dos tragos y nunca más tomo. Claro. O sea, nunca nos emborrachamos. Claro, eso es ahora, ¿no? Antes yo era una porquería persona. Todo era basura. Mi cuerpo está destruido por todo lo que hice en el pasado. Recuerdo, no. Es más, no recuerdo cosas maravillosas que he hecho. Porque estaba bien mamado. Yo he tomado tanto que si tú me chupas la pinga, salga pomalca. Pero ya luego cambiamos nuestra vida. Yo cambié mi vida radicalmente. La comedia nos cambió. La comedia nos cambió, sí. Y nosotros no tomamos. Y hoy día me ofrecieron mucho alcohol. ¿En dónde? En el hotel. Dijeron, estamos esperando que el señor Jorge Luna llegue también. Para hacerles una ronda de pisco sour especiales para ustedes. Y yo les dije, pero si nosotros no tomamos. ¿Cómo que no toman? ¿Son artistas? No, no tomamos, amigo. No tomamos. No, pero los artistas toman. No, nosotros no tomamos. Aquí se ha hospedado Cristian Domínguez. Nosotros no tomamos. Aquí se ha hospedado muchas famosas. El Lucho Cuellar. Toda la ronda se tomó. Pero no tomamos, no tomamos. No puede ser. ¿Quién no puede ofrecer? ¿Una ronda de té? ¿Una ronda de té? Ya se aceptó. Eso no hay acá, señor. Ese es en Cusco, así allá. Acá hay trago, alcohol, señor. No, no, gracias. De todos los tipos. Usted pide el alcohol, yo se lo doy, señor. No, gracias. Me va a despreciar mi Tacna Sour. Me va a despreciar mi Tacna Sour. Sí. Entonces usted no es artista, pues. Si usted no toma, no es artista. Pero yo soy artista, pero no tomo. Eso no existe. Eso no existe. Un artista que no toma es como un lomo saltado de pollo. ¿Qué te parece? Sí. Si ya como tenemos acostumbrado el YouTube. Sí, sí. ¿Cómo se llama esta hueá que hacemos? De datos curiosos. Datos curiosos. Pero curiosos. Este, mira, voy a explicar la diferencia. Tenemos dos segmentos. Uno es datos curiosos de Tacna. La segunda es, alguien tiene algo que decir. En alguien tiene algo que decir, puedes contarme eso. De que, oh, he venido con la pareja de mi mamá, que al final le sacó la hueita. Y se me murieron tres cuyes y, puto, un cordero. Eso es en, alguien tiene algo que decir. Ahorita necesito datos curiosos. Tres personitas que me quieran contar algo de Tacna y acá podemos joder un ratito. A ver. Veo manos levantadas. Los camarógrafos deciden. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Dante. Dante, cuéntame. No tengo un dato curioso, pero es una noticia relevante para Tacna. Noticia relevante para Tacna. Esta es una nueva sección, entonces. Vamos, Ricardo, con noticia relevante. Vamos. Dante, informa. Bueno, no sé si se habrán enterado, pero... Dante, te voy a pedir, por favor, por un tema de formato. Si yo estoy presentando como un noticiero, tú tienes que dar las gracias por el pase y ir con la noticia como un reportero, ¿ok? Falta profesionalismo. Muchas gracias, Jorge y Ricardo ahí en Estudios. y comienzo, ¿me entiendes? Vamos, editamos. Vamos, por favor, ya. Esto no está saliendo, vamos a volver con eso. Noticia relevante aquí en Hablando Huevas. Dante, informa. Buenas noches, Ricardo. Jorge. Adelante, Dante. Dinos. Dinos. Dante, la noticia relevante. Es una noticia que ha afectado a la economía de Tacna. ¿Qué pasó? O la va a afectar. Clausuraron las cucas. Este no es serio. Este señor no es serio, este reportero. Este reportero no es serio. Acá, una chica que parece que trabajaba ahí, me está diciendo que sí, me he quedado sin Navidad. Así es, sí. ¿Qué tanto podría afectar esto a Tacna, amigo Dante? Digamos que este local era muy concurrido por extranjeros, sobre todo chilenos, pero lamentablemente ya ha sido clausurado hace unas semanas. ¿Hay algún motivo? ¿Algún motivo en especial? Tal vez una puta no pasó el carnet de sanidad. No, parece que lo... ¿Encontraron una puta con mosca, tal vez? La mosca de la puta. La mosca de la puta. Esa cenaza no cuida. Claro. Te dice, hay fruta, pero no te dice, hay puta. Claro, no. Ey, señorita, ¿qué tiene ahí? Nada. ¿Tiene una cucaracha? No, no, no. ¿Con una mosca? En mi vagina. Ah, perdón. Y eso es un lunar. Me enteré primero por la radio y luego salí en internet. Ah, no es que te enteraste yendo y estaba cerrado. No. Dante, si tú me dices que te enteraste por la radio, yo te creo. Pero en la radio dijeron, sí, se cierra por tal motivo. ¿Así lo dijeron? ¿O tú fuiste a indagar? Parece que se encontró a extranjeras, ilegales. Indocumentadas. Indocumentadas. Y ya, pues, y eso hubo unas irregularidades y ya lo clausuraron. Hubo una redada, sacaron camas, dinero, a las chicas. Puedes decirle prostitutas. Es la palabra correcta para referirse, sin ofender. O damas de la noche también. No, no, no. Lama de la noche es la esposa de Batman, señor. Claro. Y ella es bastante decente. Ella es bastante, que no lo quita, pero ellas son prostitutas. Esa es la palabra correcta. Bueno, prostitutas. Eso, muy bien. Con entonación en la R. Muy bien. Oh, no. Pero no, prostitutas. ¿Cuántas veces fuiste tú a este lugar? Bueno, lamentablemente, no tuve la oportunidad de asistir. Ya. Escúchame. Cuando yo escucho una noticia en la radio, digo, ah, qué loco. No. Ay, voy a buscar en internet. Tú estabas interesado. Que el nombre de este local es bien sonado en Tacna. Es muy difícil que nadie lo conozca. Sí, pero puta madre. Las cucardas de Lima también las cerraron. ¿Hace cuánto pasó esto? Parece que hace unas dos semanas. ¿Dos semanas? No, unas dos, tres semanas. ¿Quieres que te cuente algo, Dante? Bueno. El señor Ricardo Mendoza y el señor Jorge Luna, hace una semana más o menos. Sí. Estuvieron muy cerca de comprar la marca Cucardas. Porque se liberó. Cerraron en Lima, cerraron acá. ¿Ok? Y liberaron la venta de marca. Dijimos, ¿por qué no ponemos un restaurante? Si igual se va a comer ahí. Que se llame Las Cucardas. Con el mismo logo, con toda la de la ley. Iluminación neón, azul. Claro que sí. Morado todo, ¿no? Todos se sientan en camillas, asfilosas. Claro. ¿Y la puta te vende pollo? Claro. Reinsertar a las putas al mundo laboral. Reinserción de puta. Reinserción de puta. Pido un ministerio. El ministerio, sí. El ministerio de reinserción de la trabajadora Meretriz Prostituta. Es correcto. ¿Sabes algo más? ¿Sabes si va a volver a abrir? No. Ok. ¿Cómo te hace sentir esto? Bueno, pienso que va a afectar a la economía de Tacna. Y pues, eso es preocupante. Te preocupan las putas. ¿Cuánto era el precio promedio de una prostituta te han contado? ¿30 soles? ¿30 soles? ¿30 soles? ¿Alguien confirma? ¿Sí? ¿Sí o no? Acá el maestro dice que sí, mire el caballero. Dice, claro que sí. Claro que sí. El maestro dice que sí. Yo y mis hijos hemos pagado 30. Si vas desde a 5 te hacen descuento. Va, claro que sí. Este, 30 soles. ¿Qué incluía 30 soles, Dante? ¿Venía con una pirañita o algo? Supongo que lo básico. ¿Qué es lo básico, Dante? ¿Qué es lo básico para ti, Dante, en el sexo? Sexo. ¿Qué es básico para ti en el sexo? O sea, cuando tú estás con una pareja sexual, ¿qué es lo básico? ¿Qué pides? No, lo básico para no una pareja, sino para una prostituta. ¿Qué es lo básico? Supongo que será solo sexo. No. ¿El sexo es muy amplio? Sexo es amplísimo. No, pues supongo que lo medirán por tiempo. Mira, estás haciéndolo muy bien, Dante. Ya, déjalo en paz. Un fuerte aplauso para Dante. Nuestro reportero especial en directo, Arras de la Cuca. Hablando de negocios, chuecos. Tenemos otra persona ahí. A ver, adelante. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, dime. Hola, caballero honorable y distinguido. ¿Cuál es su nombre? Víctor. Víctor, cuéntame. Bueno, quiero comentar un cóctel típico de nuestra ciudad, que es el Tacna Sour, creado en el año 1981. Oye, este sí tiene la información. ¿Qué? Así como quien dice, como para saber, ¿qué? Gracias, gracias. Levantó un pueblo. Ok, ¿cómo se hace el Tacna Sour? ¿Qué mierda tiene el Tacna Sour? ¿Pisco chileno? No. Cuéntame. Es similar al Pisco Sour, pero... ¿Qué cambia? Agregamos lo que es el licor de Damasco, una fruta que crece en nuestra ciudad. Es verdad. Aquí crece el Damasco. Lleva también pisco para darle un toque más alcohólico, zumo de limón, jarabe de goma y la clara de huevo. Y su mosca. Angostura también. Un poquito de angostura también. Así es. ¿Cuál era tu nombre, hermano? Víctor Solano, más conocido como Víctor Bartender también. ¡Ah, tú eres bartender! Así es. Víctor Bartender. Y si conseguimos los ingredientes, ¿nos podrías hacer un Tacna Sour? Claro que sí. Yo mismo los preparo. Ok, hermano. Entonces, te esperamos. Manda a pedir, por favor. Lo más fácil primero. A las 12 y 15 de la noche. Huevo. ¿Qué más? Angostura, ¿no? ¿Cómo era? Amargo de angostura, licor de Damasco y pisco. Todo tengo en mi casa. Bueno, anda a tu casa. No, no, mentira. No, pero... Lo que dijo, lo consiguen. Sí, si podemos conseguir para probar. ¿Hay aquí en el bar? Ok. Ahí está. Sí, sí, me lo puedes preparar. Acá te hacemos tu cherry como bartender de Tacna Oficial. Gracias, gracias. Me antojó, ¿ah? Acá Ricardo Mendoza va a ser la cata. Ahora, si es una mierda, lo diré. Claro, si es una mierda, se los decimos. Acá no somos acá nada que Cholomena, nada de eso. Toma asiento. Toma asiento, amigo, y encárgate de prepararnos nuestros traguitos. ¿Ya? Bueno, para Ricardo. ¿Alguien más? Una chica, una mujer, una fémina que nos cuente algo. Dame un segundito, que tengo el trago aquí. Adelante los tragos típicos de Tacna. Ah, huele rico, ¿ah? Jorge, no, no, no. Yo no tomo. Yo me retiré de esa vida hace mucho tiempo. ¿Yo voy a catar? Cátalo. Pero Gerardo sí quiere probar. Gerardito, por favor. Dale. Oye, bien, ¿ah? ¿Qué tanto se parece al pisco sour, hermano? Bastante diferente. Bastante diferente, ok. Sí, porque el damasco está muy presente. ¿El quién? El damasco. Ah, ya. A ver, un poquito más. No tomes mucho, hermano, que ahorita me inventas, este, chefes, la calle. Le doy un, mira, por no ser, por no ser sobón, un nueve rotundo. Nueve rotundo. Un nueve rotundo, porque, porque no doy diez. Doy un nueve rotundo. Un fuerte aplauso para Víctor. Víctor, búsquenlo en sus redes, como... ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, o sea, cómo estás tú no me interesa. ¿Cómo estás en las redes? En tus redes. En mis redes sociales me pueden seguir como Víctor Bartender, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, kawaii. Víctor, desde acá, no te estoy jodiendo. Te doy total autorización para que uses los logos de nuestra empresa y te conviertas en el bartender oficial de Hablando Huevadas en Tacna. Todo lo derecho está. Un aplauso para... Regresa a tu sitio. Regresa a tu lugar, Víctor. Víctor Van Tender. Él sí está autorizado. No como ese car wash. Hay un car wash que se llama Lavando Huevadas. Que te voy a explicar por qué no hemos hecho nada en contra de ellos. Me gusta. Te voy a explicar. Una cosa es que tú agarres, por ejemplo, contenido nuestro que hemos decidido, no sé, que sea premium y lo piratees como te da la puta gana, te creas tu cuenta de YouTube y cobras gracias a nosotros. Y otra cosa es que el fanatismo te lleve a ponerle a tu car wash Lavando Huevadas. Como no veo una segunda intención, lo hemos dejado tranquilo, adulterado nuestro logo y le deseamos lo mejor. Acá no somos picones, no somos ni pinches. Es como... Yo lo que siento es como que se ha hecho un tatuaje. Un tributo. Es un tributo por su fanatismo. Ahora, si viera ahí alguna, como por ejemplo, bar Hablando Huevadas, show de comedia, ya esa es otra pendejada. No, pero al car wash lo voy a dejar, eso sí, mi carro lo lavas gratis, concha de tu madre. Hola, ¿cómo te llamas? Oye, eres igualita mi amiga. Natalia, era acá de Tacna también. No, yo no me llamo Natalia. No, yo sé que no te llamas Natalia. ¿Cómo te llamas Camila? Yo no me llamo así. Sí. Es un dato curioso, sí. Creo que estuvieron en Trujillo, no me acuerdo de la ciudad, pero allá juraban que había, creo que una plaza, un monumento hecho por el ingeniero, el francés. Yfiel. Yfiel. Acá en Tacna. Ten cuidado con lo que digas. No, déjala terminar. Ricardo es un tipo muy letrado y gordo. Por eso, déjame terminar, déjame terminar. La catedral, en un inicio, estaba, la catedral de aquí de Tacna, estaba supervisado por, sí, por Eiffel, incluso, me parece que la supervisión, sí tiene la firma, pero el proyecto no se llegó a concretar bajo su mando. Pero la firma está allí, incluso lo puedes buscar en Wikipedia, para que no... Eso sí puede ser verdad. La firma está. Ok, sí. Ok. La firma está. Claro, de Eiffel Company, que sí, bueno, hizo un montón, o sea, hizo en todas partes del mundo varias cosas, pero no significa que Eiffel lo haya hecho. Claro, claro. Es como cuando agarras y tú dices, ya firma el cheque, y lo firma tu contadora y no lo firmas tú. Claro, porque huevada, claro. Algo así. Ahora, ¿tú estás molesta con Ricardo por haber afirmado esto? Sí, porque dijo que en ninguna parte del Perú, nadie, y que nos soñemos, que no somos nadie, que no nos conocen. Allá en Francia, ahí. No, no dije eso. Permíteme defenderlo. No dijo Tacna no son nadie. Dijo, todo el Perú, ustedes no son ni mierda. Eso sí. Y creen merecedores de que Eiffel haya hecho algo por ustedes. No hizo, pues. Pero tú dices que sí. Sí, está en Wikipedia. Esta fuente es de chibolos de mierda. Está en Wikipedia. Está en Wikipedia, y Wikipedia lo sabe todo. Jodas, ¿no? Yo, mira. No sé si lo podemos. Hermano, habla con el Pterodáctilo. Déjame. Hay un Pterodáctilo. Gracias. Un aplauso para Camila, por favor. Camila, ¿cierto? ¿Quién fue el Pterodáctilo? A ver, pásame con el Pterodáctilo, por favor. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Madeleine. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué sufres? No, lo que pasa es que como ustedes estaban preguntando por cosas de Tacna, entonces quería comentarles de que aquí en Tacna había una señora que es muy conocida, que ya falleció, que era la tía Vicky. ¿La tía Vicky? Sí. Ok, ¿todos la conocen? ¿Quién era la tía Vicky? ¿Qué hacía? Eso es lo que no sabía. O sea, yo la conocía por historias. ¿Por las leyendas? Claro. Entonces yo le estaba preguntando a la ceñita. ¿Conoces a la señora? No, sí, ella sabe las historias. No, ¿pero la conoces a ella? ¿Yo? ¿A ella? Sí. No, no la conozco. O sea, tú has agarrado a un X a preguntar, ceñito, quiero contar la de la tía Vicky. Pero, ¿y si me preguntan qué hacía, ceño? ¿Qué digo, pe? Para salir, pe, para salir. No me toques, yo no te conozco. No, pe. Yo no te conozco. Es que tiene que haber alguien alegre. ¿Ha escuchado mi risa? Yo estoy alegre, pe, porque la otra chica está con su cara así, asada con Ricardo. Pues yo tengo que levantar el show. ¿Quién era la tía Vicky, pe, señora? Yo quería saber. Señora, pero cuénteme, pe. Señorita, por favor, déjeme ya, por favor. Señorita, por favor, ya. ¿Y al final quién es la tía Vicky? Eso me estaba contando, pero... Pasa el micrófono a mi tía, por favor. Mami, ¿cómo estás? Mamita, ¿cómo estás, mami? Bien. Mami, ¿tu nombre? Disculpa por la pterodáctila que te ha tocado. Mil disculpas. ¿Cuál es tu nombre, mami? Elizabeth. Elizabeth, ¿tú conoces a la chica esta? No. Ok. ¿Tú con quién has venido, Elizabeth? Con mi esposo. Ahí está, perfecto. Y está aquí, te incomoda acá la mocosa esta. Elizabeth, ¿quién era la tía Vicky? Era una comerciante que vendía whisky. Ajá. Tenían bastante plata, sino que decían de que cómo ella había hecho tanta fortuna, ¿no? Entonces le estaba contando que ella, dicen que ofrecían a sus empleadas, las llevaba al Cerro Baúl. Y como que las ofrecía, las daban como ofrenda. Ok, ¿y al Cerro? Al Cerro Baúl. Y los taxistas contaban eso, bueno, que por eso es que ella tenía tanta plata, ¿no? Porque le pagaba al Cerro y el Cerro retribuía con riqueza. Era una plata mala vida, es lo que le dicen, ¿no? Eso es lo que comentaba, siempre los taxistas son los que hablaban, pues, ¿no? Que llevaban a sus empleadas, ¿no? De preferencia que sean vírgenes, ¿no? ¿Empleadas vírgenes? ¿Y eso existe en Táctera? ¿Cómo? ¿Existe eso aquí? ¿Empleadas vírgenes? Sí. O si quieres, sin el empleadas. No, eso es lo que dicen, pues, ¿no? Que traían de la sierra, ¿no? No, no, pues es lo que comentan los taxistas. Porque de acá, ¿de acá vírgenes? Qué difícil. Oh, chicas. O no jodan. Mira, ahí hay uno que está levantando la mano. Yo soy, yo soy fuera, mierda. Yo soy, yo soy empleada. Yo soy empleada. Ok, mami, entonces, por eso era conocida la tía, porque la tía tenía mucha plata. Y dice que llevaba empleadas vírgenes y que algo pasaba ahí con el cerro. Abrían el cerro baúl. Metía. Con su chamán, con su chamán. Con su chamán, pipipín. Y que por eso le iba bien a la tía, que vendía whisky. Sí, ¿no? Pero ya, este... Ya murió. Eso, pues, eso lo estaba comentando a ella, ¿no? ¿Cómo muere la tía Vicky? Ah, por ya viejita. Murió de vieja. Creo, no, no sé, no sé. Hay gente dividida. No sé, quién sabe, quién sabe. Ok, te agradezco hasta ahí. Un aplauso para mi causa. Gracias. ¿Quién me va a contar cómo murió la tía Vicky? Y con eso cierro el tema de la tía Vicky. ¿Hay algún familiar de la tía Vicky aquí presente? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad es familiar? Puta, sería increíble rastrear. Por favor, vayamos. Hablando, guardados, buscando siempre la verdad de los hechos. Hoy, develando la verdad de la tía Vicky. Ha venido directamente. Huevón, esto es increíble, ¿eh? Familiar de primer nivel sanguíneo de la tía Vicky. Dicen que ese familiar está lleno de joyas y de oro porque se caga en plata. ¿Hola? Silencio ustedes con sus opiniones. Ya. Personas adineradas. Ok. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Luz. Luz, ¿tú eres familiar de la tía Vicky, sí o no? Casi, mi abuelita. ¿Tu abuelita? Ah, ya. O sea, mi abuelita sabe la historia. No, pero tu abuelita... No, no, no. Pero con todo. No, no, no. Yo pregunté si hay familiares aquí de la tía Vicky. ¿Tú eres familiar de la tía Vicky? Contate, contate. Yo sí, soy su familia. ¡Quítale! Estoy buscando familiar, yo. Yo pensé que sí. Pero te quiero contar algo que no te han contado los demás. Ya, espérate. Ya, espérate. Se rehúsa la... Decía yo que extraño. Te va a gustar. Ya, me va a gustar. Pobre de ti que no sea bueno, ¿ah? Mira. ¿Cuál es tu nombre? Luz. Luz. Luz, dime. Ya, mira. Todos te han dicho de que murió... Luz, dime. Ya. A lo que voy es esto. Algo de lo que es muy conocida esa mujer es que mi abuelita me cuenta que una vez un taxista la llevó al cerro Intiorco, que es de Tana. Ok. Lo que pasa es que la señora, la tía Vicky, le dice al taxista, espérame aquí, no te vayas. Voy a ir un rato, no sé, se va a desaparecer en el cerro, pero no te vas a ir porque me tienes que regresar a la ciudad. Ajá. El taxista muy curioso la sigue, aunque le dijo que no la siguiera. Ya. El taxista fue y lo que vio es a la tía Vicky teniendo relaciones sexuales con una serpiente. ¿Qué? Sí, aunque sea difícil de creer, esa mujer es conocida por hacer pactos muy locos con tal de tener tantos negocios. O sea, prácticamente tenía sexo con el diablo con tal de tener sus hoteles, grifos y un montón de licorerías. Ok, muchas gracias. Luz, un fuerte aplauso para Luz. Ok. Entonces, vamos a tratar de hilar la historia. Por favor, vamos a hacer un resumen, ok. Ok. Aparentemente hay una tía Vicky. Esta tía Vicky comenzó vendiendo whisky. Entonces, para que le vaya bien, llevaba a sus empleadas, que curiosamente eran vírgenes. O sea, tenía que buscar, sus empleadas habían sido o muy jóvenes o muy feas. Y luego las llevaba a un cerro y las ofrecía al cerro. Ofrecía significa pacto humano, no sabemos, ofrecía. Simplemente es eso. Después, sabemos que esta mujer murió de un cáncer. ¿Por qué? Porque la plata la usó para hacer negocio, no la usó para hacer su salud. Pero, no solamente eso, sino que un día un taxista la vio teniendo relaciones sexuales con una serpiente. Ahora, no sé cómo una serpiente tiene relaciones sexuales. Imagínate que la tía Vicky le dijo, agárrame las tetas. Y la serpiente le dijo, no tengo manos, imbécil, soy una serpiente. No tiene nada de sentido esto, pero... Ahora, yo no sé si tú eres... De repente, simplemente una señora que tenía mucha plata y mucha envidia le tenía. Yo no sé si tú eres consciente de esto, pero mira, uno, dos, tres. Hemos hecho tres interacciones. Ya. Para terminar en una historia de mierda. Todo provocado por la maldita esta que no sabía la historia. Que estaba jodiendo a una asistente al show. Que tiene una risa de mierda. Y por culpa de ella, hemos perdido diez minutos. ¡Qué hija de perra! ¡Vamos con los caras! Me falta uno, uno último. Según mi formato, me falta, pero datos curiosos. Mi amiga acá. Ya mira, a ti, te voy a dar la oportunidad, amiga. A nosotros se nos dice la heroica ciudad de Tacna, porque nosotros estuvimos en cautivario, bueno, desde pasados. Cuarenta y nueve años, tres meses y un día. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Cuarenta y nueve años, tres meses y un día. O sea, casi cincuenta años. Por eso se le llama heroica ciudad de Tacna. Por eso. Y también tenemos un loco de la ciudad que se llama el loco Tarzán. Que todo el mundo lo conoce. Ahora estamos hablando. Eso es lo que yo quería. El loco Tarzán. ¿Por qué se caracteriza el loco Tarzán? ¿Dónde para? ¿Por qué todos lo conocen? ¿Qué ha pasado? Ya, se le conoce el loco Tarzán porque se cree Tarzán y grita así. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Ok? Ajá. Es muy inteligente. O sea, si tú hablas con él, te puede dar una conversación y te decas como que usted no es loco. O sea, que... Ajá. Y te dice, señorita, yo soy loco, pero no imbéciles. Sí, sí. O Tarzán. Perdón. Ah. Ah. Sí. Ajá. Dígame, señor. Dígame. Tarzán, ¿cuál es el valor de pi? 3.4616. Ok. Muy bien. Ah. Muy bien, Tarzán. Ajá. Déjate algo, ve también. Bueno, aparte de eso, también siempre tiene hartos anillos en los dedos. Bueno, tiene bastantes y no quiere que nadie se los quite. O sea, están a sus dedos así que están pegados y no los puede mover. Ah, están cortados. Bueno, no sabía. Pero, este, no quiere que nadie. O sea, una vez se ofrecieron como voluntarios para poder ayudarlo y quitarle los anillos. Pero él dijo, no, papá, yo quiero así nomás. Estoy bien así. Es un loco que quieren todos. Nadie lo odia de nada. Sí, todos lo queremos. Y creo que una vez le dieron como que una medalla como personaje de acá de la ciudad. En serio, no es mentira. Es un personaje honorífico aquí, ¿eh? Sí, sí. Y siempre para en el centro, si es que van a ir, no sé, está por el paseo cívico. O sea, ¿qué tan cerca estamos del centro? Ahora está cantando Villancicos, dice. ¿Está cantando Villancicos el loco Tarzán? Sí. Sopa le dieron al niño, no se la quiso todo. Ok, ok. ¿Y estamos cerca del centro? Sí, bien cerca. Yo pienso, luego existo. Dijo Descartes. Tráigame el loco Tarzán, por favor. Y lo hacemos. Tráigame el loco Tarzán, vamos a conmemorarlo aquí. Sería lindo, ¿ah? Si lo logramos, sería lindo, ¿ah? No sé quién de ustedes, pero se largan a buscar al loco Tarzán. Es amigo de mi papá. ¿Es amigo de tu papá? ¿Tu papá qué? ¿Chita? No, no, a mi papá le dice Chuck Norris, porque dice que se parece, pero yo no le veo tan parecido. ¿Tu papá Chuck Norris? Le dice, le dice, le dice, le dice que se parece. Y a mi hermana le dice que se parece a Jane. ¿A quién? A Jane. ¿De Tarzán? ¿Tu hermana se parece a Jane? Se ha hecho mi culo. Ah, no, Pocahontas, 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 mi hermana. Le vas a decir a mi chico, por favor, mi chico de confianza, ¿ok? ¿Cómo es físicamente? Porque para con puro gringo. Ah, ya, ¿cómo es? Que lo van a mandar a traer, por favor. Ya, ya le muestro una foto por acá. ¿Tú tienes foto de loco Tarzán? No, está en Facebook por eso. Todos, dice, todos los tacneños lo tenemos de fondo de pantalla. Es un loco heroico de la ciudad de Tacna. Sí, es muy conocido. Es Tarzán. Ok, muchas gracias, amigo. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Me encanta que hay un loco Tarzán. Me encanta. El loco Tarzán me gusta, siempre me gusta. Me gusta el loco Tarzán. Me gusta el loco Tarzán. Ojalá que lo podamos conseguir. Cada ciudad tiene su loco. Es verdad, cada ciudad tiene su loco. O su perro, su perro que para por todos lados. Su perro o su loco. Y a veces van juntos. Hola, amigo. ¿Con quién estamos? O amiga, no te veo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian. ¿Cuál? Cristian. Cristian. Dime, cuéntame. Es un dato curioso de Tacna. Por favor. Tenemos un pueblo que se llama Locumba. Locumba. Sí. Y Ricardo Palma lo menciona en sus tradiciones peruanas. Que en la época de la... Cuando le iban a rescatar a Icatahualpa... Espérate, ¿tú eres hermano de la mesera? Porque pudo... Estás nervioso. Estás nervioso. Estás nervioso. Hermano. Hermano. Es un tic, es un tic. No estés nervioso. Ese es tu momento. Da la información tranquilo. Continúa, amigo. Ya. En la época de rescate de Atahualpa... Ok, yo te voy a ayudar. Ya. Ricardo Palma menciona que en uno de sus cuentos... Locumba. Locumba. Que en la época de rescate de Atahualpa... Se estaba pidiendo el oro para rescate de Atahualpa y todos los pueblos enviaban el oro. Pero llegó la noticia que ya habían matado a Atahualpa y el oro se quedó en el pueblo. Claro. Y los pobladores de esa época enterraron el oro en una de las esquinas de la plaza de Locumba. Ok. Y la leyenda llegó a tal punto que decían que primero tenían que encontrar una llama enterrada, después un loro en una canastita y encontraban el oro de la plaza. El oro. El rescate. ¿Me repites lo que tenían que encontrar, por favor? Una llama. ¿Una qué? Una llama. Una llama. Una llama. Ok, tú quieres encontrar el loro. Tienes que buscar primero una llama enterrada. Sí. Luego... Un loro en una canasta. ¿Un loro en una canasta? Si es un loro sin canasta, no. Sigue acabando. Por ahí no es. Por ahí no es. Sigue acabando. ¿Y después del loro en la canasta? Y después del loro, aparece el loro. Y a los pobladores... Espérate, espérate. Es que yo no sé si yo he entendido mal. A ver, hermano, tú. Yo he entendido que encuentras una llama. Hay una llama, efectivamente. Acá el señor está encajando. Está la llama acá. Y dices, ok, voy bien. Voy bien. Ok, sigamos. ¿El loro en la canasta? Yo he entendido. Un loro, un loro. ¿Un loro en una canasta? ¿En una canasta? Sí. ¿Ese es correcto? Sí. Ok, entonces yo encuentro el loro. Luego de eso encuentro el loro. Qué bien, ¿no? Barras, barras, barras. A este hombre le contaron la leyenda, pero dijo, claro. De un abuelito gracioso. Claro. Un día dijo, le voy a contar, pues, una fábula. Creo que no le... Un aplauso para mi amigo, por favor, del dato de Locunda. Vale, hermano, la mesera. Uno más atrás y ya. Uno más atrás y empezamos con esta mierda. Me he cansado solamente ya de escucharlo. No, pero a mí lo que me... La llama. El loro. Locumba. Lo que me gustaba era la seguridad en sus palabras. Bueno, este... Carajo, la puta madre, ¿no? Está nuevo. No te está dando tu asma, güey. Déjame jugar un rato. Este... No, no, acepé mi huevada. Ah, ya, pues. Puta, tú no respetas ni pincho, güey. Voy a empezar con esta mierda, gordo. Este... ¿Alguien tiene algo que decir? Que ya no sea Datos Curiosos, lógicamente. ¿Alguien tiene algo que decir? Ok, ok, vamos. ¿Ustedes saben qué parte es esto? Ya cerramos la sección Datos Curiosos. Ahora viene la sección. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya, ¿cómo te llamas? Hola, soy Milagros. Milagros. Y quería decirles que, si no me equivoco, el año pasado, por estas fechas en Navidad, la Muni siempre decora las calles y pusieron en letras grandes, gigantes, porcentes así brillosas, pusieron Feliz Navidad, te desea la PTM. ¿La PTM? ¿La PTM? Pero se equivocaron de orden porque era la Municipalidad Provincial de Tacna. ¿La MPT? Ajá. Ese es un buen dato, te lo celebro. Muy bien, amiga. Te queremos. Desea Feliz Navidad, te desea a todo Tacna la puta su madre. La puta madre. La puta madre. Feliz Navidad y próspero año nuevo la puta madre. De alcalde. Bien borracho, carajo. La puta heroica de tu madre. La PTM. Ah, carajo. Ok, me gusta. ¿Alguien más tiene algo que decir antes de comenzar con el programa? Hola. Hola, buenas noches. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gusto es mío, mami. Cuéntame. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Verónica, dinos. Sí, bueno, yo quería contar de que hace años mi hijo fue de promoción a la selva. Ok, ¿qué pasó? Entonces yo emocionada le digo, hijito, me vas a traer algo rico, un trago exótico de la selva, ¿no? Ahí hay. Y yo emocionada estaba esperando para que llegue y me traiga el trago exótico y el niño me sale trayendo un cocodrilo de madera. Ustedes vieron toda la decepción que tenía. Ahora lo tengo como mascota y se llama decepción. Fuerte aplauso para la mami decepcionada. La más agradecida de la vida. Un cocodrilo de madera. Yo quería algo que me afloje acá. A ver, ¿hola, hola? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Joaquín. Joaquín, dime. Bueno, quería anunciar. ¿Anunciar? Bueno, mejor una anuncia. Que se vayan a la mierda todos los que me dicen, oye, ¿cuánto mides? Váyanse a la concha de su madre, tengo 16, 1,90 y ya jódanse. ¿1,90? Sí. ¿Podrías ponerte de pie, hermano? A la mierda, ¿cuánto mides? Huevón. ¿1,90 y tienes 16 años, hermano? Ya estás harto de la pregunta ya. Sí, ya me llega el pincho. Ok. Ok, ¿tu mamá ha venido contigo hoy día? No. ¿Con quién ha venido? Solo y unos amigos. ¿Unos amigos tuyos? No, un amigo nomás. Un amigo tuyo. ¿Has venido solo? Sí. ¿Teniendo 16? Sí. A la mierda, ¿cuánto mides? Oye, ya. Toma asiento, hermano, toma asiento. Muchas gracias. Hay un amigo que quiere hablar con nosotros. Pásale a... ¿Cómo se llama? ¿Guyongú? ¿Guyongú? No, mi amigo. ¿Guyongú? Ah, John Cook. John Cook. No, yo no, mi hermano. Pero espérate, estamos hablando contigo. Ok, dime. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué otra vez tengo que verte? No, porque es que yo... Mi hermano quiere que yo hable por él, aquí. ¿Tu hermano? Sí. ¿Quién es tu hermano? A ver. ¿Quién es tu hermano? Papito. Ok, ¿ustedes no lo conocen? Nosotros sí lo conocemos. ¿Nos han avisado por acá? Ok, él es un tiktoker muy conocido. Que transmite en vivo, nos han dicho. He pagado por un asiento. Ok, ¿tú quieres ayudar a tu hermano? No, no, no. Creo que nos está jodiendo, ¿no? Creo que... Acabo de escuchar. He pagado por un asiento. Dice, he pagado por un asiento, pero no estoy usando el asiento. ¿Hay algún descuento? Le devolvemos su plata. Hay que devolverle su plata. Tráeme efectivo. Tráeme efectivo. Johnson, hijo de cura. Tráeme efectivo. Don Tommy, producción. Ay, por cierto, no es tiktoker, es youtuber, pero también... Es youtuber, perdón. ¿Cómo está su canal para que la gente lo pueda ver? El Loco Charlie. El Loco Charlie. El Loco Charlie. Ok, todo el mundo siga a El Loco Charlie. Ok, y como él ha venido con su propio asiento, le devolvemos su dinero. Hay que devolver su dinero. Sí, estoy viendo y me parece que es contenido... Puro contenido para Blanquiazules, ¿ah? Así que si tú eres hincha de Alianza Lima, me parece que él transmite en vivo o reacciona a los partidos. Sí, y como ya le devolvimos su plata, sáquenlo. Que se vaya. Mentira, un fuerte aplauso para él, un gran abrazo. Un abrazo para ti todo. Te queremos mucho. De puta madre, hermano. ¿Alguien más quería decir algo? Ok, voy contigo, contigo y ya estoy. Ahí tenemos a alguien. ¿Hola? No. Uy, no, ¿qué pasa? Ay, niñito. ¿Hola? Hola. Hola, amigo, ¿cuál es su nombre? Sebastián. Sebastián. Se paró, mira el caballero. ¿Cuántos años tiene, Sebastián? Once. Once años. Cuéntame, Sebastián, ¿qué quiere decir? ¿Con quién ha venido? Les quería dar un regalo. ¿Con quién has venido, papito? Con mi mamá y mi tía. Ok, ¿puedes pasar con tu mamá un segundo? ¿Autoriza el uso y la imagen de presente menudo para el siguiente video? Sí. Gracias. Vuelve con Sebastián. Ok, Sebastián, ¿qué regalo es? Es un cubo Rubik de 5x5. Ok. Que me lo hagan llegar, por favor. A ver. ¿Tú te dedicas a esto, Sebastián? Sí, algo como de esos, un color en menos de un minuto. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, no, pero no es el simple, ¿ah? No. Es el de 5x5. Sí. Eh, ok. ¿Y juegas también ajedrez? No, 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 no. Quería saber, tal vez, tiene la habilidad también. No, es que los veo desde hace tiempo y los admiro mucho. ¿Qué te parece, Sebastián, verdad? Sí. Yo te agradezco mucho el gesto, pero ¿qué te parece si mejor te lo firmamos y te lo quedas? Ya. Y listo, queda entonces. Pero, si es que... Si es que me arma un color en un minuto, dáselo. Él dice que arma un color en un minuto. A ver, pásame, acá también nos dedicamos a esto, ¿ah? No crean que nosotros en nuestros tiempos libres estamos masturbándonos ni nada, acá también armamos. Mira. Dice que arma un color en un minuto. Ok, él dice. Listo, un color. Dáselo. Un color en un minuto y se lo firmamos. Y le damos este también. Ah, no, este no es mi. Este tuyo. Un color. Un color. ¿Tú estás casado? Armas un color en un minuto. A ver. Cualquier color. Ya. Usted dígame un color. Ya, pero comprueba que no está armado. Yo lo he desarmado, yo lo he desarmado. Ahorita yo lo he desarmado. Este, a ver, ¿qué colores hay? A ver. De que tú quieras. ¿Cuál quieres? El rojo. El rojo. Ok, voy a poner un color. ¿Puedo poner el cronómetro? Sí. ¿De verdad? Mira. ¿Qué hace en palta? Ya, Sebastián, weón, de verdad me vas a cagar, ¿ah? ¿Qué hace en palta? Puto, eres la mejor intervención. Mira, hemos tenido a una chica que habla a una tía Vicky que no conoce. ¿Ok? Hemos hablado con una chica que es proxeneta. Y ahora tú vas a salvar un cubo Rubik. Este show está súper variopinto. Disculpe, no estoy tan seguro de armarlo en un minuto. Trápido. A ver, papi. Tienes que intentarlo, papi, porque sabes cómo se aprende cagándola. Cuando uno la caga, así aprende, hermano. ¿Ok? Vamos con un minuto en tres, dos, uno, corre. Sebastián. Con nada de presión. Tiene que armar un lado en un minuto. Vamos, Sebastián. Tú puedes, Sebastián. No, Sebastián. ¿Qué haces, Sebastián? No lo jodas. Está haciendo, lo está haciendo. Sebastián tiene 15 segundos ya. Vamos, Sebastián. ¡Tú puedes, Sebastián! Huevón, es un 5x5. No es tan poco cosa fácil, ¿eh? Es mi yuca. Esto es difícil. Ese es fácil. Ese es el de 3x3. Yo nunca podía armar ni un solo color de esa mierda. Ese es 5x5. Sebastián, tú tranquilo nomás, que solo te quedan 20 segundos. Sebastián, yo no te voy a cagar. Yo voy a poner pausa en la edición, Sebastián, hasta que lo armes. Sebastián, tú tranquilo. Quedan 7 segundos, Sebastián. ¡Uy! Le falta poquito, le falta poquito, le falta poquito, le falta poquito. Sebastián, faltan 3 segundos, Sebastián. Falta 3 segundos, Sebastián. 5, 4, 3. ¡No lo haces! ¡Increíble, Sebastián! ¡Increíble! ¡Ese sí es deporte, Sebastián! ¡Sebastián, el heroico de Tazna! ¡Y aquí comienza Hablando Huevos! ¡Se que con nadie la pasaría mejor! ¡Con nadie como tú jamás! ¡Se que no tengo muchos amigos! ¡Pero sí tengo muchas ñañitas! ¡Se que con mis problemas la paso mejor! ¡Hoy! ¡Hoy aquí! ¡Un domingo, domingo! ¡Un domingo, domingo, domingo! ¡Hablando huevas! ¡Tenemos la historia de la tía Vicky y cómo se cachó una serpiente! ¡Tenemos a una chica que nos trajo un cartel bastante pequeño! ¡Tenemos una chica que vende tragos de la selva y también ñañitas de dudosa reputación! ¡No, no es correcto! ¡Tenemos a un familiar directo de la tía Vicky allá al fondo! ¡Ah, no! ¡Y tenemos un chico que armó un color de un cubo rubio de 5x5! ¡Heroicamente en un minuto! ¡Porque eso es Hablando, 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 Hablando! ¡Hablando huevas! ¡Hablando huevas! Bienvenidos una noche más aquí a un programa Hablando huevas de señor Jorge Luna y señor Ricardo Mendoza improvisando Nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar Yo jamás sabría, por ejemplo, que hoy día de repente viene el loco Tarzán ¡Yo jamás lo sabía! Yo jamás sabía que, por ejemplo, que esa chica juró y rejuró ser familiar de la tía Vicky y en verdad no es nadie Pero estamos aquí heroicamente improvisando Es correcto, hermano Porque es así, improvisamos y ustedes nos pagan por el intento ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Aquí En el único set Heroico Paréntesis ¿Han ido a buscar al loco? No lo encuentran Pero ¿alguien lo ha visto hoy día por algún lugar? ¿Por el Carza? Para por el Carza, dices De Carza hay una botica por ahí Ok, busquen por ahí Escúchame Ok, ustedes tranquilos que tenemos el equipo de producción más hijo de perra Existen los medios Mira, dale el cubo a mi amigo y quedarme otro color Quedarme otro lado Para firmar ese color Para firmarle el lado completo Porque si no, voy a firmar y luego se va a deshacer la firma Sí, eso ya lo haces ahí Te lo quedas ahí un rato Eh... ¿Qué te iba a decir? No dilates más esto, hermano No dilato más esto porque quiero saber Porque hace tiempo que no venimos Y extrañaba mucho Tacna Quiero saber lo que la gente de Tacna piensa y siente Porque esto es Papelitos del Público Un fuerte aplauso A continuación Papelitos del Público Por Hablando Huevada Me dijo que era estéril Y al mes quedé embarazada Pregúntenle por qué me mintió O por qué le mentiste tú Si tu novio se va, déjalo ir Si regresa, es de Tacna Si no vuelve, es de Arica Y si te traiciona, es de Arequipa ¿Quieres que un Tacneño te odie? Dime, ¿acaso lo quieres, Ricardo? A ver Tengo el secreto para que un Tacneño te odie ¿Cómo? Dile que el picante es bien feo ¿Es feo o picante? Hola, Ricardo Hola Hola, Jorge Soy una estudiante de psicología desmotivada ¿Algún consejo? Suicídate La tía que vende mascarilla Se hizo su a gusto la tía Diciendo que era obligatorio el ingreso de mascarilla La madre como huevo Le compré, dice ¿Cómo? ¿Cómo le explico a mi flaco que siempre he fingido los orgasmos? Tips para venirme, porfa Yo ya creo que ya eso es muy fácil Yo ya lo he dicho antes ¿Sí? Durante el sexo Ajá O sea, tú estás ahí, él te está dando Y tú Ah 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 La mierda, en serio Esto es muy aburrido Ah 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 Haz algo, pues, por favor Tips para venirse Tips para venirse Yo creo que parte de Es un buen previo ¿Un buen previo? Su buena sopa Bien picante Claro que sí Claro, porque si tú eres de los que llegan Vamos a hacer algo Ya, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y comienzas? No No Previo siempre Previo siempre Tus 40 minutos de previo Que la buena esté desesperada Y te diga Ya, métemela Todavía no No, no, mierda Todavía no, mierda Todavía no Primero te voy a preparar un Tacnazawa Así es En la concha Déjame batir las claras, mierda Hasta que salga espuma No paro, mierda Un buen dato Es que mientras que te la meta Tú mastúrbate Sí, también Sí Puedes meterle su ayudín A tu causa también Claro Usen una posición Donde permita Por ejemplo De repente Ella abajo Él arriba ¿No? Y donde permita Que tú puedas usar tu mano Entonces él te la mete Y tú Y si a él le incomoda Que se joda Que se joda Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Si yo estoy acá dándolo todo Porque Mira, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que A ver, mira Tú eres como un combo Que he comprado en el Ben Boss Ya, yo estoy agrandando el combo Porque no No me llena lo que me das ¿Me entiendes? No me llena Entonces estoy ayudándote Deberías agradecerme Estoy ayudándote Sí ¿O quieres que siga fingiendo? ¿Puedo fingir? Ah Información que te puede salvar la vida El ayudín No sabe tan rico Como huele Hay gente que ha pasado Malos momentos Y en pandemia No se podía salir a comprar No No había dinero Hay gente que comió Arroz con ayudín Claro ¿Qué me como? Conche de su madre No Conocí a un chico Para olvidar a mi ex Y divertirme Ahora tengo una hija De dos años Y sin diversión Muy bien, amiga Estás haciendo las cosas muy bien Sí, sí Sigue así Uy, hermano Mira Hoy me pasó algo bello Iba para donde un culo ¿Ok? Estaba yendo para un culo Y conocí a una chica en la combi Esa chica venía para aquí Para el show Jejejeje Le hablé Y aquí estoy con ella El novio es un loco La dejó sola Para irse a Arequipa Si no regresa pronto Se jodió ¿Quieres conocer el caso De dos personas Que se acaban de conocer? En la combi Y vinieron juntos Porque él no tenía entrada Él se iba a cachar a un culo La amiga tenía dos entradas ¿Dónde está esta pareja? Por favor ¿Esta pareja nueva? La tenemos atrás Es lógico Evidentemente Desde que dijo combi ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Michael ¿Michael? ¿Tú también eres de Venezuela? Sí Claro Eres de Venezuela Claro que sí Y Cuéntame ¿Ibas donde un culo? ¿Qué pasó Michael? ¿Qué pasó con ese culo? ¿Dónde se quedó? Fue Estaba culiando por ahí ¿Tú habías quedado con una chica para verse? Sí No, no, no Habla pues huevón Habla Sí, sí, sí Tomaste una combi Para ir a verla Ajá En la combi estaba ella Ella Ok Casualidad de la vida ¿Se sentaron juntos? Ajá Y ya pues la conocí Y empecé a hablar ¿Pero qué fue lo primero que le dijiste? Por favor Ah, me le pregunté Que si sabía dónde quedaba Pa' dónde iba Ok Mami, ¿tú sabes dónde está mi culo? Mami, estoy yendo a ver Estoy yendo a ver un culo Fue para un tema de conversación Pues quería hablarle Quería romper el hielo Yo sé dónde iba Yo sé dónde iba Pero quería hablarle pues Y ya pues Nos hicimos amigos ahí en la combi ¿Y cómo estás aquí? Ya pues Pagué mi entrada Y vine pues Ah, ok Compraste tu entrada No es que te haya invitado Ya pues ya aquí estoy con ella Estás con ella Y te gusta Ella te gusta Es linda Hermosa Y ¿Ha pasado algo? No ¿Un besito? No, no, no Agarradita No, con respeto No, siempre con respeto Siempre con respeto ¿Podemos hablar con la chica enmascarada? Creo que ella no quiere Porque ella tiene un novio No sé Ok, ok No está acá No, yo sé que no está acá Pero sí es su novio Por eso ella está que se oculta No sé Depende de ella Si quiere hablar No, no Si no quiere, no quiere No, no quiere hablar Tú tranquilo Devuelve el micrófono Espero que ella respete a su novio Y no Y no tenga sexo contigo Ricardo Vas a despedir Como a cinco personas hoy día A la mierda Vas a despedir a cinco personas Porque llegó el momento Llegó el momento A ver Alguno de los esclavos Ha tomado Porque había un par que apestaban Al licor barato Juan de Dios Estás completamente despedido Juan de Dios y Pedro Los dos Se van a la mierda En este momento Cancela su pasaje de avión Y se regresan en bus O que desentierren esa llama Y que la revivan Y se van en llama a Lima Yo ya hablé Y le dije Cuando salimos No se toma No sé por qué han tomado Hijos de puta Juan de Dios de mierda Pedro Reconcha de tu madre Estoy harto ya Estoy harto de esa mierda La madre La gran cagada La mamá de Jorge Le dicen Cocina la leña Podemos seguir con lo anterior Juan de Dios La concha de tu madre Tiene que ver Mi mamá acá Mi mamá no ha tomado No pero Aquí hay papel ¿Y por qué le dicen Cocina la leña? Porque es vieja Pero caliente No Mi mamá no es vieja Tu mamá no es vieja No tu mamá Está en su punto Es caliente Bueno hermano Cierra esta sección Ok Señoras y señores Han sido un público excelente Y por ende Ha sido una gran sección De Papelitos del Público Un fuerte aplauso Para ustedes Y esto fue Papelitos del Público Por Hablando Huevanas Bueno Estamos listos Este señor Gerardo ¿Sí? Para Bueno En vista de que Todos los datos En este show Han sido basados En una de las fuentes Más confiables Al parecer de Tacna ¿No? Wikipedia Se basa en toda la educación De Tacna Se basa en Wikipedia Toda la educación E hicimos un comentario En donde cualquier huevón Puede estar en Wikipedia Nosotros desde aquí Mientras hacíamos el show En complicidad con el señor Gerardo Morales Que es uno de los mejores comediantes Productores Camarórafos Y editores de este país Y drogadictos Y drogadictos Por cierto Acabamos de hacer un perfil En Wikipedia Ya está publicado Se los queremos mostrar Para que vean Que no pueden confiar En esa página de mierda Porque hemos puesto Lo que se nos ha dado La puta gana Victoria Cáser Escuro La tía Vicky Le hemos hecho su viola Mira Empresaria peruana Por favor La foto de la tía Vicky La foto de la tía Vicky Eso es Wikipedia Nosotros Sácalo por favor Para ver el texto Está Tacna 28 de septiembre De 2018 Falleció No el imperio Victoria Vicky Tras no poder vencer El cáncer Se le conoce Por la historia relatada De un taxista En el cual cuenta Que tuvo relaciones sexuales Con una serpiente Que representaba al diablo A ver Suba por favor Esta historia fue relatada En el programa de comedia Llamando a Hablando Huevada Realizado el domingo 4 De diciembre del 2022 Sube, sube Para que lo vean Sube, sube, sube Ya la acasé Ahí está Ahí está ¿Ves? Ahí está Pueden ver Esto es La tía Vicky La tía Vicky Así es tu página En donde basas tus datos Así que la tía Vicky Oficialmente es parte De la historia del mundo Un fuerte aplauso Para la tía Vicky La tía Vicky Que ha colocado En las puestas históricas Del mundo A la tía Vicky Para irnos Nosotros prometimos Al loco Tarzán Lamentablemente No lo han encontrado Parece que saben La copa de los árboles Pero lograron Grabar un video No quiso venir Grabaron un video con él Y aquí se los dejamos ¡Suscríbete al canal!